Si estamos felices, si estamos tristes y damos gracias, es al cien por cien, ¿no? Y si estoy en el estudio, ves al cien por cien, si saludo a mis hermanos, es al cien por cien, y cuando abrazo a mi madre, ves al cien por cien, y yo quiero a mi mujer, la quiero al cien por cien Si yo vengo para el stand, yo siento el sound system, si yo siento el sound system, lo siento al cien por cien, si yo siento reggae music, me hace sentir bien Cuando canto rag, amo fin, es al cien por cien, cuando cargo con el bafle, cargo al cien por cien, si probamos el micrófono, es al cien por cien Y ya se pone mic, se pone mic al cien por cien, ver feliz a mi familia y al cien por cien Y no verás, no nos verás dejando nada a la mitad, ya no verás, no nos verás a mediana capacidad Cuando escribo liris las escribo al cien por cien, cuando estamos trabajando ves al cien por cien, si conectas una etapa ves al cien por cien, un sistema de sonido suena al cien por cien La raíz y la cultura están al cien por cien, música para los enemys también pone frenes, música de realidad siempre al cien por cien, siempre habrá algo nuevo que se inventen Pero no creo a ninguno y lo hago al cien por cien, yo ya no creo en políticos ni money men, y es que sus mentiras son al cien por cien, y se echa por el micrófono al cien por cien Y ya ni no verás, no nos verás dejando nada a la mitad, ya no verás, no nos verás a mediana capacidad Ya no verás, no nos verás a mediana capacidad No, no, yeah, yeah Man called Y le pone Fent Y si estoy en el estudio estoy al cien por cien Si saludo a mis hermanos es al cien por cien Y cuando abrazo a mi madre ves al cien por cien Y yo quiero a mi mujer la quiero al cien por cien Si yo vengo para el radio siento el song system Si yo siento el song system lo siento al cien por cien Si yo siento reggae music me hace sentir bien Cuando canto rock a mofina es al cien por cien Yieeeh 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 Yieeeh